Que lo hagan ellas, ¿verdad? Pero, espérame, déjame, yo quiero un tantito como ella le hizo, que va a entrar y hace, y se introduce. No, si quieres cambia de lugar. No, 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 gracias, yo aquí mejor veo. Yo aquí veo, yo aquí veo. Bueno, entonces desde afuera, fíjate bien, cierra la puerta de abajo, para que todos vean. También si quieres puedes ir cerrando la de allá. La vas a hacer de maga hoy, Raquel. También, Andrea. Eso es. Luego hay que cerrar la puerta de en medio. Ese es un poquito más complicado, así es que te voy a ayudar yo. Y aquí mientras, Svei va a sacar una mano. Sí, mira, ya la puse bien. Ya. A ver, déjame ver si le pusiste seguro y todo. Ah, no. Es que el seguro va por dentro. Ahí está. Tenemos el pie y la mano, ¿ok? Un solo pie y la mano. Luego tenemos la puerta de arriba. La cerramos también. Ok. Mira, Andrea, ¿qué te parece? Ahí está un pie, ahí está una mano, ahí está la otra mano y la carita. Muy bien. Y ahora, dos cuchillas. ¡Ade María! Estoy, estoy, bueno. Dices que ya te han cortado mucho. Bueno. No quieres darte gusto cortando aquí. Vamos a meter la primer cuchilla. Ahí está. Que barro, un aplauso para la muchacha, que valiente. Mi pío. La otra. Vela bien. Raquel, 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 Raquel. Tú puedes, Raquel. En lo que Raquel intenta aquella, yo intento con esta. Sin miedo, Raquel. ¿Yo? ¡Ah! ¡Ay! Es que le fui sintiendo su piernita, su masita. No, no, no. Mejor usted. ¡Ay, no, 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 no! ¡Te lo juro! ¡Ah! Ahí está. Falta otra. Ok. ¿Me entiendo ahí adentro, Raquel? ¿Sí? ¡Ah! Ahí está. Ah, les mostramos, Andrea. Voltea aquel, por favor. ¡Qué bárbaro! Pero no está basado la madera hasta la parte de atrás. Fíjense. ¿Son reales las dos? Ah, pero todavía falta algo más complicado. A ver. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? La otra. A ver, espérate. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y sabes qué? Si es la misma mano. Mira, trae el mismo manicure. Yo le estoy checando que no es la mano de otra persona. El mismo manicure que esa de acá. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Todo bien? Todavía. Todavía sientes bien. Les mostramos. Quírelo, por favor. ¡Ay, qué barbaridad! Mago Farid. ¿De dónde está la panza de la muchacha? Ahora sí, me ha dejado perplega. ¡Coque! ¿Dónde está Coque? Ahora. Mago. ¿Qué es lo más difícil, Mago? Decía usted. Dejarlas como estaba. ¿Cómo? ¿Ahora estarla? Sí, vamos a intentarlo. ¿Les parece bien? A ver. Bueno, a ver, adelante. ¡Ay, se me trapo el dedo! ¡Ay, ay, ay! Mira eso, Raquel. Mira, tú viste eso. ¡Qué bonito! Si yo pudiera hacer con eso un hombre. Picarlo en cuadrito y cuando me pida perdón ya lo vuelvo a empatar. A ver. La primera. ¡Ah! La segunda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Ahora, abrimos. A ver si lo logramos. Momento, Guchi Guchi. Ok. ¿Esta de acá era por dentro, no? ¿Cómo le hago? ¿Eso tiene que estar? A ver, te ayudo, Raquel. ¿Está completa la muchacha? ¿Ya está abierta? Ajá. Por dentro. Ahí está. A ver. ¡Oh! Si son tan amables de salir para que tu abuela apreciar que están completas, vivitas. Me estoy coleando, felicidades muchachas, felicidades, Mago. Raquel, Raquel. Al contrario. Ra, ra, ra. Es que no, porque las rodillas no me caben, no. Ahorita está. ¡La rodilla no me caben! Está muy chiquito para ti, mija. ¿Tienes que se meta, Raquel? Sí, verdad. No, no, mire, Mago, mejor a la próxima le traigo una caja de su tamaño, ¿eh? Y hacemos el truco como es. No, lo que quiero es que me traiga uno de mi tamaño. No, no sé qué decir. Sí, ¿o no?